En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos en este momento para entender tu palabra que nos conduzca más a tu verdad absoluta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Relativismo moral. Les estaba definiendo un diccionario cualquiera sobre el relativismo moral. Es la idea que no existen principios morales, universales o absolutos. Es una versión de la moralidad que propone que cada quien hace lo que puede. Y los que promueven dicen, yo no soy nadie para juzgar a nadie. En otras palabras, ¿cuál es mi moralidad? Es la no moralidad. Todo es válido. Todo es válido. El Papa San Juan Pablo II decía que lo que más iba a castigar al hombre era la teoría del relativismo. ¿En qué consiste esto? Cada uno tiene una verdad individual, ¿cierto? Entonces, mi realidad o verdad individual es mía. Solo mía. Y con esa lupa yo analizo la verdad que me están tratando de vender. ¿Entienden el concepto? Todo es mentira. Si hay verdades absolutas, si hay realidades absolutas. No, no, es que tenemos que quedar en un punto medio. Imagínense esto. Vamos a quedar en un punto medio. La verdad absoluta nos dice que Madrid hoy, en el siglo XXI, año 2023, es la capital de España. ¿Sí o no? Sí. Pero hay alguien que cree que la capital de España es Barcelona. Esa es una verdad individual. Pero para no pelear entre verdades individuales y la verdad absoluta, vamos a encontrar un punto medio. Bueno, para no pelear, ni usted ni yo vamos a decir que la capital es Zaragoza. ¿Eso es posible? No. La realidad y la verdad absoluta es la capital de España. Hoy es Madrid. Eso es lo que el relativismo moral nos está enseñando. Hay un sacerdote que creo que ya murió. Es un padre español, se llama el padre Jorge Lorin. Y esto que hoy hablo no es sino pinchazos de esto. Pinchazos. ¿Oigo una lorita por allí? Bueno, pinchazos. Entonces, hoy por hoy estamos viviendo la cúspide del relativismo. Miren esto. El que maneja tu lenguaje está manejando tu manera de pensar. El que maneja tu lenguaje y condiciona tu lenguaje te está diciendo cómo debes pensar. Porque lo que se hizo carne fue la palabra. La palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque estamos todos aquí, porque un día escuchamos la palabra de Dios. Un día escuchamos eso y nuestro corazón, que siempre tenderá a Dios, en otras palabras, siempre tenderá a descubrir cuál es la verdad absoluta. En ese momento, nuestro corazón siempre tenderá a Dios. San Agustín nos dice, el alma humana solo descansará el día que descanse en Dios. Entonces, ¿cómo conducirán nuestro lenguaje? Volvemos al problema del aborto. Volvemos al problema de la eutanasia. Volvemos al problema de aceptar una pareja homosexual como parte de una familia tradicional. Aborto. Yo decido sobre mi cuerpo. Palabra real, estoy matando a mi hijo. Viene estos días una película espectacular, en el cual una mujer descubría que su perrito tenía unos poderes espirituales con una moral del mundo. Entonces, si tú le preguntabas al perrito, esta linda mujer de 20 años, ¿alguna vez ha matado a nadie? Ella contestaba, yo jamás. Y el perrito solo ladraba y le decía a la mujer, ¿cuántas veces ella ha matado a alguien? Y entonces, si el perrito ladraba tres veces, entonces es necesario llegar a esos niveles de fábula para entender que acabar con la vida de un niño en el vientre es asesinato. Los mayores biólogos del mundo dicen que una milésima de segundo después de que el espermatozoide fecundó al óvulo, esa célula primigenia ya tiene todo el genoma humano de la persona que va a ser. Llámalo como quieras. Ayer veía un programa, no se los recomiendo, no les voy a decir que es Jaime Bailey. Decía que, oh, esa cosa que está en el vientre de la mujer, eso, llámenlo feto como quieran, no es todavía un ser humano, tiene cuatro meses. Entonces, es que desde el primer milésima de segundo de la fecundación ya es un ser humano. Padre Lorin decía algo bien lindo. Él estaba seguro, mira que ya murió como de 87, 90 años, y él decía algo bien interesante. Estoy seguro que hay un día en que la historia y la humanidad nos llamará asesinos. Esa fue la generación que asesinaba a los niños. ¿Quién está hoy de acuerdo con la esclavitud? Nadie. ¿Quién está de acuerdo hoy con la esclavitud? Pero en el siglo XVII y XVIII, eso era ley de vida. ¡Ley de vida! Hoy, como vemos la esclavitud, como una barbarie de gente bárbara que se aprovechaba de otros. Aquí, en Estados Unidos, Europa y parte de Latinoamérica. Pero cuando vemos países muy modernizados como China, como Corea del Norte, donde la esclavitud es para... ¡Cuba! ¡No vayamos lejos! Ayer veía yo una película polaca de los años 70, en la cual nos mostra... La película iniciaba algo así como... La historia de estas mujeres fue real en la década de los 70. Se tenían que prostituir para conseguir las cosas. Una de esas vidas que narramos aquí puede ser la tuya. ¡Fuerte! Pero cuando empiezas a ver lo que tenía que hacer... Una mujer en Polonia, si era muy bonita, tenía más problemas que una fea. ¿Por qué? Porque todo lo que ella tenía que conseguir, lo tenía que conseguir vendiendo su cuerpo. Y uno dice... ¡Guau! Eso es una barbarie. Fue en 1970. Hace 53 años. Eso no fue hace dos siglos. Entonces, en el relativismo moral, tenemos que analizar muy bien qué es moral. ¿Cuál es la moral del mundo? ¿Cuál es la moral cristiana? Entonces, por ejemplo, el señor está casado con la señora, llevan 20 felices años de matrimonio y tienen una nueva vecina. Espectacular. Espectacular. El señor deja a la señora con sus tres hijos y se va a vivir con la vecina. Si eso lo hace tu vecino, es un desgraciado. Es un porquería. ¿Cómo va a ser eso tan horrible? Pero si lo hace Brad Pitt, ah, no, es que él tiene derecho. Si lo hace J-Lo, no, ella tiene derecho. Pero, ¿qué pasa? El mundo copia los patrones de esas estrellitas pegadas con mocos. Yo no estoy hablando mal ni de J-Lo ni de Brad Pitt, jamás. ¡Líbreme Dios! Sí. ¿Pero por qué? Porque están vendiendo como normal una anormalidad. Como lo hacen estas estrellitas, entonces yo lo puedo hacer. Entonces, ¿sabes cuando los medios de comunicación se convierten en idiotas útiles de la evangelización del demonio? Oh, pero si fulanita de tal se acostó con su amiguita, eso es cool. Mire, hoy por hoy estamos en un mundo en el cual legalizamos lo inmoral y prohibimos lo moral. Si tú en España llegas a pararte en la acera de enfrente con un rosario, no estás haciendo nada, estás parado en silencio con un rosario. Si el policía te ve el rosario, tú vas a la cárcel. ¿Sabían eso? No se paren en una clínica de abortos en España frente a una clínica con un rosario, vas a la cárcel. Cuando yo vi esto, yo decía, claro, porque es que están legalizando lo que está contra natura. Pero mire, así mañana las leyes de los Estados Unidos permitan, por ley, que todos los burros vuelen, nunca les saldrán a los burros. Pero es permitido que los burros vuelen. ¿Lo entienden? Ese es el relativismo moral. No estamos entendiendo que estamos siendo penetrados para ver normal lo que es anormal y ver anormal lo que debe ser normal. Cuando yo quiero practicar la eutanasia, no. Hoy digo, voy a dar una muerte dulce, que no sufra, digna. Y aquí hay un paradigma. ¿Se acuerdan del caso de esta chica, Esquiabo, que hace unos años fue de sensación? El esposo quería desconectarla porque era un vegetal y los padres decían no. El esposo la quería desconectar porque él no podía cobrar el seguro de vida mientras ella estuviera viva. Y las compañías de seguro no querían que la desconectaran porque entonces tendrían que pagar. Los padres no querían que la desconectaran porque era su hija. Pero la compañía de seguros de salud que estaba manteniendo a esa niña viva, querían que la desconectara porque era muy caro. ¿Qué primó ahí? El interés económico. Desconectaron a esta niña Esquiabo, pero mire lo curioso, no murió. Su corazón reaccionó, sus pulmones reaccionaron y sus riñones reaccionaron. Por ley la tenían que alimentar, pero es que también le quitaron la comida. Esta niña Esquiabo murió de hambre, no por eutanasia, la mataron de hambre. ¿Entendimos el caso? La eutanasia, esa muerte dulce, es un asesinato de los inútiles y viejos. Mira un caso lindo, lindo, lindo que lo conozco muy de cerca. Cuando digo muy de cerca, es muy de cerca. A una mamá le dicen, mire, en Italia, le dicen, mire, esa cosa que va a tener va a ser un monstruo. Tiene todos los desordres genéticos del mundo. Es un monstruo. La mujer dijo, no importa, yo lo quiero tener. Bueno, usted me firma un papel donde diga que yo le advertí que iba a ser un monstruo. Usted me firma un papel para que usted después no me vaya a demandar que yo no le advertí para que matara a ese monstruo. Ese monstruo fue Miss Italia, de hace cuatro años. Joder, que todos los monstruos sean así de lindos. He asistido a varios casos en los cuales mujeres embarazadas vienen a decirme, no, padre, es que no sé qué hacer. Me dijeron que mi hijo iba a nacer síndrome de Down. ¿Tenemos casos aquí o no? ¿Cierto? Todos los conocemos. ¿Hay algún síndrome de Down aquí? ¿Ninguno? Y el médico les dijo, van a ser con síndrome de Down. ¿Dónde no dejamos operar el milagro de Dios? Entonces, si seguimos así, ¿cuándo puedo yo desconectar a una persona? Cuando yo la estoy teniendo con vida artificial. Ahí sí es cristianamente permitido desconectar. ¿Ustedes han oído que le dicen, la persona tiene un cáncer terminal en huesos, hígado, pulmones, cerebro, seno, sutero? O sea, en otras palabras, tiene cáncer. Pero le ponen un corazón artificial, que es una máquina, pulmones artificiales, que es otra máquina, riñones artificiales, que es otra máquina. Y lo mantienen con vida, lo mantienen con vida. Él ya ha hecho infartos cada rato, pero entra a la máquina y lo revive, entra a la máquina y lo revive. Las ondas cerebrales están totalmente muertas. En ese caso, sí es permitido retirarlo. Todo. Pero si reacciona, hay que alimentarlo, hay que conectarlo. ¿Sí me explico? Hoy no hacen eso. Hoy desconectan y muérete. Porque eres muy caro para las agencias, para las compañías de salud. Padre, ¿y si la persona, por decir que antes de estar en coma o desconectada, le dice a la familia que lo desconecten? ¿En caso de que él tenga ese tipo de muerte? No es... Es permitido cuando la persona murió y la tienen viva artificialmente. Ahí sí. Porque eso es una vida artificial. Él ya no va a volver. Ahí sí. Él puede decir, no, a mí que me desconecten tan pronto me duela un dedo. Él puede decir lo que le dé la gana. Pero mientras él tenga reacción, cerebro vivo y responda, no, no. Porque entonces tú estarías siendo cómplice de un suicidio. En otras palabras, asesinato. Es otra cosa, un poquito absurda, pero bueno. Por ejemplo, una señora que está embarazada, le dice, en él es de síndrome de edad, ¿se podría hacer unción de enfermo al bebé que está dentro de la barriga o no? O sea, de repente ir a un unción, o sea, la madre puede solicitar un unción de enfermo por el bebé o no? La unción, ¿qué es? Es el perdón final de los pecados. ¿Qué pecado ha cometido el bebé? Es mejor que nazca y se bautice, aunque se muera. ¿Sí me explico? Pero un bebé es un bebé. En ese caso, a la que se unge es a la mamá, si ella tiene riesgo de muerte. Pero aquí volvemos a una cosa muy bien. ¿Cuál es ese relativismo moral que nos están vendiendo hoy? Células madre embrionarias. ¿Han escuchado eso? Ok. Escuchaba yo en estos días en American Scientific que un médico de Tokio y un médico americano habían podido sacar células madre de la piel. Células embrionarias, células madre embrionarias. Estos científicos descubrieron que la piel, de la piel se pueden sacar células madre. ¿Por qué son importantes las células madre? Porque regeneran tejidos, porque pueden curar enfermedades, todo eso. ¿Pero por qué tienen que ser embrionarias? Mire, cuando existe la inseminación artificial, esto está en bioética. Cogen el ovario de la mujer, ¿y ustedes conocen estas cucharas de helado? Eso le meten una cuchara así y te arrancan ese pesazo de tu ovario. Ese ovario queda herido. Te acaban de pegar una puñalada. Y ahí es donde, según el microscopio, nos muestra que hay unos 20 óvulos listos para fecundar. Pero ahí te queda un hueco. Sacan eso y entonces cogen el esperma del papá y sacan estos 20 ovulitos y los fecundan todos. Inmediatamente entran a un proceso de hibernación o congelación. Pero ahí hay 7 almas. Ahí hay 7, perdón, 20 almas, 20 niños. Viene la primera implantación. Ah, 4, le van a implantar 4 niños. Ninguno se implantó, todos murieron. Acabas de perder 4 hijos. Viene la segunda. Ustedes no se han fijado que siempre por inseminación artificial nacen 2, 3, 4. Pero nunca son univitelinos. Aquí tenemos un ejemplo de univitelinos. Zoe y Ari. Que son muy parecidas. ¿Sí me explico? Pero esos son niños, niñas. O son dos niñas. Porque vienen de un espermatozoide y un óvulo diferente. Se lo implantan. Y pum, moñona. Uno congeló. Uno. Listo. Murieron otros 3 que no se implantaron. Ya tienen 7 niños muertos. Y este, no, no, este está bien, lo tuve. ¿Qué va a pasar con los otros 12 niños que están en un congelador? Ay, no, padre. Doctor, yo los dono para que esas células embrionarias, madre, salven muchas vidas. Ah, qué madre tan buena, ¿no? Lo que está haciendo es entregando al sacrificio 12 niños para salvar al vecino. Está matando. ¿Cuántos hijos muertos tiene esta mujer? Uno vivo y 19 muertos. Por eso la iglesia está en contra de la inseminación artificial. Porque como su nombre lo dice, es artificial. Valentina, desahógate. Sí, que son invito. ¿Ah? O sea, que son las mujeres de su padre, pero que es invito. Sí, claro. En la inseminación artificial es un poquito de tinta, pero sí. ¿Cómo, cómo que lo dice? Pero no hay una cosa. Sí, pero... En la película, pero no hay una cosa. O sea, con la inseminación artificial, inseminan literalmente. Dentro de la mujer. Sí, sí. Tienes razón por primera vez en tu vida. La cuestión invito. In vitro. Sí, perdón, perdón. Es la inseminación in vitro, que tienen que coger varios y varios y varios. De la otra manera, como nos estaba aclarando nuestra bióloga especializada, Valentina, tiene razón. Pero entonces, ¿no es que la iglesia se oponga arbitrariamente? Dime. Me sigo desahogando que peor aún, pero muchas veces cuando los embarazos son de cinco niños, o de cuatro, o de múltiples, que se integran todos, los médicos sugieren salir de dos o tres, de manera que los embarazos no se están de alto que ellos. Ahora me entienden que están matando a un hijo. Pero mire, ahora entendemos por qué el lenguaje maneja el relativismo moral de hoy. Ahora entendemos por qué nosotros nos estamos dejando conducir por la televisión, medios de comunicación, internet. Porque nadie te dice que estás matando a tus hijos, pero los estás matando. Nadie te dice que estás matando a los abuelos, pero los estás matando. Entonces, cuando nosotros entramos en el lenguaje del relativismo moral, entramos en ese lenguaje, hay un momento en que todo es relativo. Pero, entonces, cuando yo permito, cualquier cosa es válida. Y es cuando entramos en la disyuntiva de la familia homosexual. En la Biblia nos enseña que la familia es conformada por un hombre y una mujer. Punto. Cuando nosotros, en la vida del sacerdocio, empezamos a ver a estos adolescentes con problemas, con problemas, con problemas. No quiero decir que esto es una regla general, pero en un 99% sí. Uno va a ver y falta la figura del padre, casi siempre. Falta la figura de la madre, falta la figura de la familia. Entonces, ¿por qué? Porque es que la familia no la creó el Señor porque un capricho dijo, Ah, bueno, no tengo nada más que hacer. Creemos la familia. No. Porque la familia conforma el cerebro del niño, la inteligencia del niño. ¿Por qué tenemos que proteger tanto a los niños? Porque todo lo que se le haga a un niño estando chiquito lo va a afectar el resto de la vida. El resto de la vida, ese niño va a estar afectado porque lo que vivió de niño. Entonces, por eso tenemos que cuidar al niño. Entonces, pero el niño necesita una figura paterna de respeto, de autoridad, de justicia. Necesita una figura materna de ternura, de cuidado, de entrega. La necesita para conformar esa mente. Mire, hagan un stop en lo que les estoy diciendo. Piensen en sus familias. Piensen en su educación. Y recuerden cuando tenían 5, 6, 7 años. Cuando a los 7 años alguien te decía o te hacía algo, era el fin del mundo. Tu mundo se iba a acabar, ya todo no valía nada. ¿Por qué? Porque es que el niño está construyendo su nivel de autoconocimiento, pero sobre todo su nivel de autoestima. Y si el niño ve que él solo es una mercancía de uso, la autoestima se va al suelo. Entonces, no critiquemos nunca a esas niñas que se desordenan sexualmente a los 16, 17 años, porque es que nunca han tenido una autoestima que las valore ya no solo como ser humano únicamente, sino como mujer. Entonces se vuelven mercancías de uso y desuso. Y ellas ya no son unas personas que valen ante Dios, sino son una mercancía que no vale ante nadie. Y ahí es cuando viene la depresión, las drogas y el suicidio. Es una regla de tres simple. Entonces, tenemos que ver qué es lo que estamos construyendo hoy en nuestra sociedad. Cómo estamos cuidando a nuestros niños, cómo estamos cuidando la familia. La familia solo está conformada por un hombre y una mujer. Ah, pero hay niños que son adoptados por dos hombres y lo cuidan con mucho amor. Sí, puede ser. Pero ¿cuál va a ser el concepto con el que se ha criado el niño? Todo es válido. Todo es válido. No es que yo diga, oh, pero entonces no tienen derecho a unas parejas de homosexuales. No es cuestión de derechos. No es cuestión de legalidad. No es cuestión de que unos tienen unos derechos y otros. Es cuestión de moralidad. Porque la moral social de la iglesia fue tomada de la moral social natural. Y entonces no podemos ir, lo que tú dices es verdad, contra la biología. La biología dice que los burros no tendrán alas. ¡Punto! La ley de Tupuntú o de los Estados Unidos dice que los burros pueden volar. ¡Muy bien! Nunca les saldrán alas. Es sencillo. Que yo tengo una tendencia homosexual. Tendencia. Me gusta. Oye, no tantes con la homosexualidad. Porque te puede gustar. ¿Por qué? Porque hay un momento en que te producirá placer. Pero eso no es ético. Es lo mismo que nos enseñan en los exorcismos. No hables con el demonio. Te puede convencer. No se negocia con la tentación. Porque caes. Uno dice muchas veces lo que uno escucha, sobre todo en los chicos. No, padre. Es que mire, me pasó esto. Yo no quería. Yo no quería. Yo no quería. Pero mi amigo me mandó una imagen de una chica desnuda que tenía un link a una página de muchas chicas desnudas. Yo no quería, padre. De verdad. Yo no quería. Pero la abrí como sin querer. Sin querer. Sin querer. Y abrí la página. Y empecé a ver una chica, padre. Pero es que era... Usted tiene que verla, padre. Usted tiene que verla. Era muy linda. Y luego la otra era más linda que esta. Y llegó un momento en que, padre, usted me entiende. Uno es hombre. Pendejito de 12 años. Uno es hombre. Si ves, empezó a negociar con la tentación. Ahí ya no lo para. Ahí ya él no para. Ustedes me entienden cuando digo no para. Entonces, lo que nos quiere enseñar el padre Gering, que tiene un nombre raro, pero es español, era español, era la moral tiene que ser una. Punto. No es que me enamoré de la vecina porque es que era tan linda. No, usted está casado. Eso se llama adulterio. Punto. No, es que tengo 17 años y quedé embarazada y no quiero tener... No, usted está matando a un niño. Punto. Es que mi abuela, ¿quién la va a cuidar con ese derrame? A ella le paralizaron la mitad. Me estorban. No tengo dinero. No la puede matar. Punto. No, es que me gusta mi vecino porque es guapo, pero no me importa que yo sea hombre. No es una familia. Punto. ¿Sí ves? Es sencillo. No estamos juzgando. No se juzga al pecador. No se condena al pecador. Se condena al pecado. En el relativismo nos están diciendo que aceptemos el pecado como parte de nuestras vidas. Porque es que es tan difícil decir que no, es tan difícil. ¿Cómo le enseño a mi hijo adolescente que las hormonas las tiene disparadas, que él no se debe acostar con su novia? Cuando él tenga 30 años, tendrá 300 novias en el haber. Bueno, la niña tendrá 600, siempre pasa lo mismo. Pero, ¿entendemos lo que estamos haciendo hoy con este relativismo moral del siglo XXI? No, no estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Dios nos mandó y ese es el evangelio de hoy. No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, pero sobre todo, hazle a otro lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, dime, en estos días recibí a una pareja que estaba aterrado porque llegaron a la casa y encontraron a su hija de 18 años en la cama con el novio. Pero, y le digo yo, ¿y eso es la primera vez que pasa? No, padre, es que, bueno, mi hijo sí lleva a las novias a la casa y ya nos ha llevado como 20, pero es que él es hombre. Hola, ni uno, ni otro. Solo purifica lo que es puro, solo santifica lo que es santo. El Señor nos está guiando, nos está dando pautas para que no caigamos en las trampas lingüísticas de alguien que quiere cambiar nuestra manera de pensar. Porque cuando yo empiezo en mi lenguaje a dar por normal lo anormal, termino por aceptar siempre lo que es anormal en mi corazón. Y entonces, en ese momento, yo empiezo a cambiar y empiezo a aceptar todo lo que venga. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando uno ve las series de estas cadenas de televisión nuevas, donde en las relaciones amorosas está el chico con la chica, la chica con la chica, el chico con el chico, el chico con las chicas, las chicas con los chicos. ¿Cómo se llamaba eso? Sodoma y Gomorra. Mire, si el Señor fuera a inundar el mundo y lo fuera a medir con la regla de Sodoma y Gomorra, ya nos habría inundado unas 100.000 veces. Porque Sodoma y Gomorra en pecado estaba aquí. El mundo hoy está aquí como a 72 atmósferas encima. Pero lo vemos normal. Porque si lo hacen estas estrellitas pegadas con mocos del cine o de la canción, ¿por qué no yo? Claro, porque están ubicando el problema en la excepción. De 20 millones de personas que en los Estados Unidos abortaron el año pasado, ¿fueron 20 millones de violaciones? No, fueron 19.999.998. Ah, es que no me protegí. Ya está. Entonces, para uno que está en la calle y que tenemos conocidos que son con tendencias homosexuales o familiares, ¿cuál es la directiva para uno como para darle guianza de la imputación de la iglesia católica para esa persona? O sea, ¿por dónde lo guía uno? Que te vea. Que vea tu familia. Que te vea comportado. Que te vea el derecho a ser felices, explorar su sexualidad. Para el carro ahí. ¿Qué llamas tú explorar su sexualidad? Oye, si tú quieres explorar la tuya, mañana invitas a tus dos mejores amigas a tu casa con tu marido. Eso es explorar. ¿Te va a gustar eso? Ajá. Pero estás explorando. ¿Un llamado a la castidad? No, un llamado a entrar en el camino del Señor. Es que cuando no oramos, cuando no seguimos al Señor, cuando no creemos en Dios, todo es válido. Porque no hay ética, no hay moral, no hay reglas. Entonces, es que hay que tener cuidado del concepto. Yo estaba explorando mi sexualidad. Te puse un solo caso. Ya dijiste que no, pero lo estás explorando. Ahí es cuando uno dice, ¡ay, quieto, quieto ahí! Padre, pero en el caso de los homosexuales, yo estoy haciendo el retiro de Mahó hace un año, y conoció a una persona muy homosexual, y dijo que él se acercó al camino de ellos porque no quería seguir pecando. Eso es. Pero que su gusto por los hombres era... Mire, conozco más de un caso, en los cuales el hombre es, y se declara absolutamente homosexual, pero declara que no lo va a practicar, y se dedica a seguir la ley de Dios. Tiene él la tendencia a que le gusten personas del mismo sexo. Pero se niega la posibilidad de violar esa norma porque va a ir en contra de la ley de Dios. ¿Dónde está el pecado ahí? Ahí no hay pecado, él está sacrificándose. Oye, lo mismo que repito siempre, a mí me encantan las mujeres. Me niego la posibilidad de tener una. Eso ya es un sacrificio. Bueno, una salvación al mismo tiempo. Los que están casados me entienden. Pero... Lo que uno está buscando cuando se acerca al Señor, ¿cuál es la... al final de todo, cuál es la finalidad de todo lo que hacemos en la iglesia? O sea, de estar aquí en una clase, de venir a la misa. ¿Cuál es la finalidad? Santidad. Y la santidad es la que nos lleva... Porque nosotros sí creemos en la vida eterna. Y como yo quiero la vida eterna, pues no la quiero embarrar en esta prueba. Quiero hacer lo mejor que pueda en esta prueba. Pero para el Señor no existe un pecado que no pueda ser perdonado. No existe. No existe. Un pecado contra el Espíritu Santo es pensar que hay un pecado que Dios no perdona. Porque ahí estamos dudando de la infinita misericordia de Dios. Mientras estemos en este plano, podremos pedir siempre misericordia. Cuando ya se termine el tiempo de la prueba y venga la muerte, ya viene el tiempo de la infinita justicia y el crujir de dientes. Por eso, portémonos bien, cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que pensamos y cuidemos lo que estamos diciendo. Porque el demonio escucha lo que dices, ve lo que haces, pero jamás sabrá lo que piensas. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias.